A ver, Hugo, me esperás un minuto que lo tengo a Facundo Moyano, el móvil está con Facundo Medina. Vamos, vamos Facundo, te escuchamos. Así es, estamos acá con Facundo Moyano ahora, nada más de la veda que impone la justicia electoral. Facundo, ¿cómo están estas últimas horas? Bueno, la verdad con mucha expectativa, creemos y estamos convencidos que el domingo va a haber una gran elección por parte del frente de todos. Creo que Alberto ha sido muy claro en cuanto a la propuesta económica, puso como eje la cuestión económica, cosa que del lado del gobierno nacional evitan hablar de esto y lleva la discusión a otra cosa, pero realmente la necesidad de la sociedad pasa por una propuesta concreta de qué se tiene que hacer con la economía de la Argentina, que es lo que están padeciendo la mayoría de los argentinos, muy pocos sectores se han beneficiado en este proceso. Sí. Hoy el gobierno habló de las denuncias que ustedes hicieron ante la justicia por posible manipulación de datos, de los sufragios, del escrutinio. Incluso hablaron de embarrar la cancha. ¿Ustedes le quisieron embarrar la cancha al gobierno? No, para nada, para nada. Es una duda, una incertidumbre que presenta todo el arco opositor y aparte es una empresa que ya tiene antecedentes y por eso se advirtió y por eso se pidió la intervención de la justicia. ¿Y pensás que puede haber alguna manipulación finalmente el domingo o no? Sí, claramente pensamos que puede haber una manipulación de datos, como te decía antes, o sea, no es que se nos ocurre a nosotros, es una empresa que tiene antecedentes. Bien, a ver si se corta, estamos con Facundo Moyano. Se corta, lamentablemente, la comunicación. A ver, ¿está ahí Facundo o no? Bueno, estamos con Lero Moreno y Facundo Moyano, sí, diputado nacional. Sí, Facundo, a ver, completá que se cortó, por favor, dale. No, no, lo que te estaba diciendo es que hubo, a ver, una manipulación de datos en la elección del 2017, si bien no estaba esta empresa, también llevó a generar una sensación que no era la de la elección, ¿no? Ganó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la elección legislativa del 2017 y, sin embargo, los datos que se presentaron daban otra sensación y la etapa de los diarios de los medios del otro día fueron de otra manera. Entonces, lo que se intenta advertir es de esa situación. Sí, Facundo, ¿cuáles son las tres primeras medidas que tiene que tomar Alberto si es que gana como presidente? Bueno, en principio creo que tiene que ir en línea con lo que viene diciendo, esto de encender la economía. ¿Qué significa encender la economía? Porque me imagino que es una consigna bastante amplia. Encender la economía tiene que ver con alimentar el consumo. Encender la economía tiene que ver con empezar a poner el sistema financiero en función de la producción y del trabajo. Yo quiero un sistema financiero, yo quiero que los bancos le presten a las familias, le presten al empresario pyme industrial que quiera comprar una maquinaria para competir y para generar empleo y para generar producción y no quiero que el banco se dé vuelta y le dé sus fondos al Banco Central para tener una rentabilidad sin ningún tipo de riesgo. Ese es el sistema financiero que no quiero, ese es el sistema financiero que promueve el gobierno de Cambiemos, donde hay una tasa inviable para el trabajador, para las familias y para las empresas y los bancos ven sus ganancias desde otro lado. Entonces, digo, hay que romper ese sistema que beneficia a unos pocos y que concentra y hay que poner a los bancos en función de la producción y de la economía real. Me parece que esas son las medidas que en principio de fondo tendría que llevar adelante el gobierno de Alberto. Se habló de muchos números en los últimos días. Digo, ¿cómo ves la elección del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires porque va a ser el distrito clave? Bueno, yo creo que la elección la va a ganar el Frente de Todos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Pero pensás que va a estar peleado? Por supuesto, no creo que haya que manejarse... Ah, bueno, la elección está polarizada, eso es un dato. Sabemos que los niveles de polarización están en un 80% y aún más, dicen algunos. Lo que pasa es que tampoco puedo ponerme yo en comentarista de la política. Yo soy un actor de la política y soy un dirigente político. Y los dirigentes políticos no tenemos que manejarnos por las encuestas. Entonces, yo te puedo hacer un análisis respecto a las encuestas que estoy viendo, cómo se va a ver la polarización, que probablemente estemos 3, 4 puntos arriba o 5 puntos arriba o 6, como dicen algunas encuestas, pero después, si esos resultados no se dan, hay que ver... Vivir en la calle con sus familias, a comer una sola vez al día, a decidir si paga el alquiler o paga la tarifa o paga las expensas o paga... Todo tiene un límite y creo que este es el límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!